Voy por la vida, voy por el mundo, una sonrisa al amor buscó profundo. Por los caminos desesperados, seguí tus pasos y por fin a mí has llegado. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnudo, iré tejiendo mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino. Aquí en mis manos llevo guardados los besos puros que en mi soledad no he dado. Por eso toma, te doy mi vida, te doy mis besos de tu amor, estoy sediento. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnudo, iré tejiendo mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnudo. Desnudo, iré tejiendo mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnudo, iré tejiendo mi destino. Con el tiempo tu amor llegará a mi camino. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnudo, iré tejiendo mi destino. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnudo, iré tejiendo mi destino.